Por vivir en quinto patio, despreciar mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo, en las torres de un castillo, que en humilde vecindad, nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, y aunque ahora no me quieres, tal vez algún día. Me dará con su cariño, otra en la felicidad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo, nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, y aunque ahora no me quieres, tal vez algún día, me dará con su cariño, toda en la felicidad.